Hola buenas, soy Pepe Boom y hoy vamos a aprender a jugar a Tower Defense Simulator Para empezar nos dejan en esta plaza y os voy a enseñar lo que hay en la plaza y como empezar a jugar Primero vamos a ver todas las tiendas estas que hay, aquí pues está esto que no vale para nada en principio En las tiendas no hay nada de nada, vale muy bonito, pero en las tiendas no se hace nada Ahora aquí veis que hay unos pasillos, aquí vemos este pasillo azul y vemos que hay, esto ya son las partidas Vemos que el nivel es normal, nivel normal, en estos nos piden nivel 15, nivel 25, nivel 15, no podemos entrar Nivel normal y nivel normal, así que vamos a meternos aquí que parecía que había más gente Este, no nos deja entrar que ya han entrado, boom base, vamos a este y la partida empieza en 15 segundos Nivel de dificultad, no se cual poner, pero pongo este, el primero Vale pues estamos aquí y lo que tenemos que hacer es ir colocando nuestros muñequitos para que disparen a todos los que salen Necesito dinero, me quedo sin dinero, tengo 100 ahí y vale 200, así que ahora mismo pues ya no puedo matar a nadie más Aquí nos podemos mover por el mapa, por aquí es por donde van los enemigos y nosotros tenemos que defender que no lleguen aquí Así que tenemos que poner suficientes muñequitos para que maten a todos esos Ahí vemos que viene la primera oleada y estos dos pues ya se me han escapado Esos dos ya van a ir a hacer daño a mi territorio Vale, ya hemos cobrado y ya podemos poner pues más muñequitos Vamos a poner más aquí, más aquí Para que vayan disparando, yo no sé si dando el click hacen disparar o algo más, eh, dándoles a ellos Aquí ya no puedo poner más Vale, pues ya tengo puestos todos estos muñequitos para que ataquen a ellos Pero hasta el otro lado ya no puedo poner más Vamos a disparar a estos para que... yo creo que a lo mejor sí que hace dando el click a estos, eh Vale, muy bien Lo que voy a hacer ahora es actualizarlos a estos Así Vamos a disparar a estos No sé si hace el que yo dé click pero a mí me parece que sí, eh No sé si es psicológico Pero a mí me parece que si yo disparo pues ellos disparan a lo que yo doy Muy bien, ese casi se me escapa, eh Vamos a actualizar este, este Ya, este Muy bien Aquí esto va mucho... aquí hay mucha caña, eh Vamos a tener que ir preparando lo siguiente Vamos a ir para allá Y vamos a preparar los siguientes porque veo que se empiezan a escapar Aquí ya no me deja poner Vale, y les vamos a actualizar también Así, actualizar 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 Vale Y ahora tenemos que parar a estos Así, les disparamos Muy bien, ya hemos acabado con ellos No sé que... eso de los votos yo no sé a qué se refiere exactamente Eso que aparece ahí arriba Este parece bueno, eh Este tío Vamos a ponerle A ver dónde le podemos poner Nos lo pone todo en rojo Como que no podemos ponerle Es como un francotirador Que no sé ni dónde ponerle Porque me lo ponen todo En rojo No sé, vamos a poner los normales La actualizamos a ese también Y venga, a disparar a este Este es un jefe, mira Que me parece a mí que no me va a dar tiempo A matarle con todo lo que tengo Vamos a actualizar a este Vamos a ir poniendo más Este se me va a escapar, eh Para adentro Hay que ir poniendo más Ahí Actualizar 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 Porque ese se me va a meter Mirad Va a entrar Es como que pierde Y me va a bajar la barra ¿Veis? Y este igual Hasta hay que darle, eh Para que no llegue ¿Veis como me ha bajado la barra de vida ahí arriba? Porque ha entrado aquel Este debe de morir Oye, estoy descuidando la entrada, eh Atentos Porque vienen estos Y no sé si no les ven ¿Veis? Pone oculto Buah, pues ya verás todos estos Buah Y no les ven Por problema de actualización ¿Veis? En cuanto actualizo el siguiente ya Sí que parece que les ven Pero lo que tengo que actualizar son los de la entrada A todos estos Actualizar 300 Actualizar Me voy a quedar sin dinero Fijaros la barra de vida, eh Como ha bajado Actualizar Ay, que se me ha metido esto en medio Actualizar Ya no tengo dinero Así que ahora Pues a disparar a estos Yo no sé si ando con el ratón Les disparan Pero vamos Tengo uno completo Con estos me van a matar ya Porque no van a matar a ningún jefe de estos Mira, le han matado A ver si mato a uno Voy detrás de ellos Así ando con el ratón Y este va a entrar Este ya no me va a dar tiempo a matarle Y este Fijaros que Vienen unos corriendo, eh Un francotirador Venga, venga Que queda este Muy bien Mira que guay el francotirador ahí arriba, eh A ver si podemos poner otro por aquí Perdí ¿Veis? Porque ha entrado aquel grande allí dentro Y me han matado Bueno, pues ahora vamos al sorteo de mascotas De las bases del sorteo Para participar en el sorteo de mascotas De este fin de semana Podéis participar hasta el lunes 22 de noviembre A las 3 de la tarde, hora española Lo habitual Para este sorteo Va a haber 3 packs 3 ganadores Y las mascotas que voy a sortear Pues van a ser estos Estos 2 Blue Red Agony En el primer pack Estos 2 Blue Red Y este Y el Blink Dragon Estos 3 El primer pack El segundo pack Pues van a ser estos 4 Weregolf Todos Dark Matter Igual que lo anterior Que también era Dark Matter Todo Y el tercer pack Va a estar compuesto Por este Stacked Dominus También Dark Matter Por este Blue Red Dominus También Dark Matter Y estos 2 Y estos 2 Blue Red Axolot Este Y este Esas 4 mascotas Este último pack Para participar Pues bien fácil Únicamente Tienes que ser Como siempre Suscriptor del canal Darle like A este video Que estas viendo Y ahora Te tienes que ir Justo al video Que aparece en pantalla Y si no te aparece en pantalla Lo tienes en la descripción Del video Vale En la descripción Que se llama El video Actualización Alien Justo el del fin de semana pasado De cuando Se actualizó Pet Simulator Vas a ese video Le das like Y en los comentarios Escribes La palabra clave Que ha aparecido Durante el video Palabra clave No es lo que hay que escribir Es lo que ha aparecido En la pantalla escrito Que no tiene nada que ver Con el tutorial Del juego Que acabas de ver Vale Así que Eso es lo que hay que hacer Para participar Únicamente Ya sabes Participes o no Dale like al video Y suscríbete al canal Y si quieres que juegue algún juego Pues me lo dices Y ya jugamos O hago tutorial O lo que corresponda Así que Nada más Un saludo Y Hasta luego